Puede seguir avanzando, mete el centro largo al segundo palo, gol, 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 ya han abierto la lata. Hombre, ya se lo merecían, llevan tiempo dominando el partido. En la repetición podemos ver que el centro iba muy bien. Y ahí estaba él, plantado y preparado para conectar un gran remate de cabeza. Buen gol, pero hay que perder.